¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya es miércoles, muy buenos días y muchísimas gracias por recibir nuevamente en sus hogares. Hoy traemos una receta muy económica. He ido últimamente ahí al mercado y la verdad he encontrado las coles de Bruselas. Las coles de Bruselas es una verdura muy rica, pero tiene un sabor un poco amargo, entonces las encontré a muy buen precio. Estaban como entre 40 y 45 pesos ahí en el mercado fresco, el medio kilo. Entonces decidí traerles una receta que son coles de Bruselas caramelizadas, para quitarles ese sabor amargo, pero que tengan ese sabor a fondo de nuez. Los ingredientes son muy básicos. Coles de Bruselas, vamos a ocupar un poquito de puré de tomate, vamos a ocupar azúcar morena o piloncillo molido, el que tengan en casa, mantequilla, aceite y un poco de sal. Como vieron, muy muy sencillos, muy básicos y van a quedar deliciosas. Vamos de regreso al estudio y ahorita ya tomaron nota para prepararlas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso para preparar estas coles de Bruselas caramelizadas. La verdad, muy muy sencillo. Lo primero es, vamos a poner nuestra cacerola a calentar. Yo la puse ya aquí a calentar. Vamos a ponerle un poco de aceite. Este es aceite vegetal, aceite de girasol. Cualquier mezcla es buena. Vamos a ponerle un poquito para que no se nos... Queremos que se doren, porque queremos caramelizarlas y no queremos que se nos pegue el caramelo en nuestra olla. Entonces vamos a ponerle suficiente aceite. Vamos a ponerle, más o menos es una cucharada de mantequilla. Y acuérdense, cuando mezclamos la mantequilla con el aceite, esta nos ayuda para que no se nos queme la mantequilla. Después, las coles de Bruselas, les decía, las he encontrado, la verdad, a muy buen precio en el mercado. Entonces, los invito a que se den una vueltecita. Tienen un sabor un poco amargo, pero un poco con trasfondo a nuez. Entonces, y son muy saludables, son muy ricas en vitamina B12, que nos ayuda mucho para el sistema nervioso. Entonces, se las recomiendo. Vamos a lavarlas muy bien y a quitarles las hojitas que estén afuera y que estén medias feitas. Estas vamos a quitarlas y vamos a cortarles el tallito en lo que se está calentando nuestro sartén. Estas que están como grandecitas, las podemos partir ya sea a la mitad o en cuatro. Aquí es al gusto de cada uno de ustedes. Si tienen unas muy pequeñas, las podemos dejar enteritas, por ejemplo, como estas. Y las que no, vamos a ir quitándoles toda la patita, porque eso duro se tarda mucho en cocer y la verdad no aporta mucho sabor y puede darnos un poquito más de sabor amargo. Entonces, vamos a darles una vueltecita para que la mantequilla y el aceite cubran muy, muy bien nuestras coles de Bruselas. Ahí está ya calentando. Vamos a dejarle un poquito. Luego, ¿qué vamos a ponerle? Vamos a ponerle el azúcar morena o molida o piloncillo molido. Vamos a ponerle, son tres cucharadas soperas. ¿Cuánto de colecitas de Bruselas? ¿Fue medio kilo? Para que ustedes vayan viendo, queremos que nos queden todas bien, bien, bien caramelizadas. Tres cucharadas, vamos a ponerle una pizca de sal, es una cucharadita, porque eso nos va a ayudar a todos los sabores. Y vamos a ponerle dos, de dos a tres cucharadas de puré o salsa de tomate. ¿Por qué la salsa de tomate? La salsa de tomate nos va a ayudar para que tomen ese color rojito, se doren muy bien y el caramelo se haga muy bonito. Entonces, ahorita lo vamos a mezclar muy, muy bien, lo vamos a tapar y lo vamos a estar moviendo y lo vamos a cocinar más o menos unos 15 minutitos para que se haga bien, bien el caramelo y se cocinen perfectamente las coles de Bruselas. Vamos a taparla y vamos a esperarnos. Ya se despegó y ya se cristalizó muy bien. Ya están bien cocidas y este es el punto al que queríamos llegar. Entonces, ahora vamos a servirlas. Y ya se ven aquí bien bonitas, ya doraron muy bien. El azúcar se consumió, el puré de tomate nos ayudó a que se doraran bien. Y listo. Tenemos, me encanta por ejemplo servirlas con un poco de totopos, algo muy sencillo, muy económico y lo más importante, muy nutritivo. La receta de los ingredientes nos vamos a subir ahí a Facebook, estoy como Juan Carlos Zarate. Y espero les guste esta receta ahí en sus casas y muy buen provecho. Por la mañana.